Un día cierto hombre llamado Ananía Vendió una heredad junto con Zafira Un trato del precio él no iba a pensar Que era Dios que pretendía engañar Dijo le pedo a Ananía ¿Por qué permitiste que entre en tu ser a Satanás? Para que mintieses al Espíritu Santo En sus trajeses del precio de la heredad Al oír las palabras hubo un gran temor Y entonces Ananías al instante murió Pasando tres horas esto aconteció Que vino su esposa y también expiró Pasando tres horas esto aconteció Que vino su esposa y también expiró Hoy día también en el pueblo de Dios Hermanos que quieren engañar al Señor Siento que mienten a hombres no más Y no saben que el Espíritu Santo está detrás Eso mi hermano seamos siempre fiel No mientamos a nadie porque puede ser Que no nos pase como aquellos dos Que partieron del mundo sin salvación Al oír las palabras hubo un gran temor Y entonces Ananías al instante murió Pasando tres horas esto aconteció Que vino su esposa y también expiró Pasando tres horas esto aconteció Que vino su esposa y también También expiró También expiró También expiró Gracias por ver el supuesto No tenemos que ver el supuesto